Hola, soy mujer, soy cineasta. Bienvenidos a su programa Mujeres en Corto, una retrospectiva de la mejor cosecha de cortometrajes presentados en los años 2019-2020 en el Festival Internacional de Santo Domingo, Mujeres en Corto, Fe Mujer, cine con sexto sentido. Hoy tenemos una cartelera espectacular de cortometrajes de Argentina, España y por supuesto nuestra bella patria República Dominicana, cuna de grandes directoras para el cine mundial. Sin más palabras, le damos play al primer corto. Buenas noches, soy Johanna Duergett, feliz de acompañarles. No hay ese camisa azul. No hay ese camisa azul. Hola. Hola, hijo. Hace mucho que no venía por acá. Es buena, ¿no? Digo, parece firme. Armo. ¿Te ayudas, pa? Ah, quería decirte que anoche me gasté todo y me quedé sin plata para la lancha de vuelta. Vas a tener que dar algo. ¿Hubo pique ayer? Poco. Yo no dormí nada. Me vine directo para acá. Igual no importa porque ya no me podía dormir. Y habíamos quedado que yo venía. Es tan lindo este lugar. Voy a sentar. No. No, no, claro. Es mejor estar parado, ¿no? Para pescar hay que estar atentos. A veces cuando vengo y veo cómo está todo me da una tristeza. Porque toda la casa está tan abandonada. Podríamos hacer algunos arreglos, ¿no? Ahora no. Ya sé que ahora no es el momento, ¿no? No hay plata, no hay... Parados es mucho mejor, sí, definitivamente. Uno está más vital. Yo estuve toda la noche parado. Bailando, tomando unas cervezas. Yendo de un lado para el otro con las chicas. Y hablando con algunas. Ahora que lo pienso, capaz es hereditario. Digo, lo de las piernas, ¿eh? No lo de las chicas. Allá. Pobrecitos. Pobrecitos. Estuvo acá, ¿no? Pobrecitos. Ordené un poco para que no sea todo un caos. Igual es normal que se junte un poco de mugre y ese olor que... Cuando uno hace este tipo de cosas, tiene que estar preparado para todo, ¿no? Digo, no es una actividad para cualquiera. Digo, además de paciencia, hay que tener fuerza. No te tiene que importar ni el olor, ni la mugre, ni nada. Como a vos. O sea, lo que quiero decir es que si vos fueses más flojo, capaz no podrías dedicarte a esto. Y no tendrías ninguna actividad para matar el tiempo. Tampoco es que tenés que tener una actividad para matar el tiempo. Digo, vos podrías hacer un montón de cosas. No sé, podrías ser boxeador, ¿no? ¿Te hubiese gustado ser boxeador? Yo la verdad es que no entiendo. No entiendo cómo la gente lo hace sabiendo la cantidad de cosas que te pueden pasar. Digo, pa, pa, ta, no cago. Podés quedar cuadripléjico, como la película esa que vimos, la de la boxeadora, ¿te acordás? Bueno, una de esas, si te la dan mal, que pasa bastante, chao, fuiste, no la contás más. Igual vos no, vos no. Vos como boxeador nunca hubieses permitido que alguien se muera o quede cuadripléjico. No, antes que eso hubieses dado por perdida la pelea sin importar las consecuencias o lo que cueste. ¿No? Gracias. Este ril no está muy firme. No, sí, sí, no. Debo que soy yo, sí, soy yo, soy yo que estoy así, sin dormir. Sí, es eso. Bueno. No siempre pescás solo, ¿no, pa? Eso puede ser un problema. No sé, pienso en la gente que pasa por acá, ¿viste? La que hace remo. Siempre están solos ahí arriba. Y uno puede decir, no, mirá estos orzales, o qué increíble esta culebra. Pero no es lo mismo que compartirlo. Porque ahora me vino un recuerdo, cuando era chico, de esas salidas que hacíamos. Yo nunca quería ir. Mi mamá solo le preocupaba y me decía que era importante que te vea, que eras mi papá, ¿no? Pero bueno, no sé por qué yo no quería. Me acuerdo una vez puntual que vos tenías el Mercedes, creo, y me viniste a buscar. Hacía mucho no nos veíamos. Y cuando me viste, me abrazaste muy fuerte. Pero como muy brusco, ¿viste? Y me alzaste bien alto y me empezaste a pasar de un brazo al otro, jugando. Y cantabas esa canción, la que te gustaba tanto. Yo tengo un hijo que es un torito. No, 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 no era así. ¿Te acuerdas cómo era? Yo tengo un hijo chiquitito que tiene la fuerza de un torito. Y ahí no, no sé qué pasó. Creo que me agarraste mal, no sé. Y yo sentí que me había soltado. Pero seguro que habías hecho un mal movimiento y me empecé a caer. Y me caía, me caía, me caía directo al suelo, directo al suelo. Y justo un centímetro antes de que me estampara contra el suelo, me agarraste. Y en ese momento debe haber sido tal la desesperación y tan fuerte que me agarraste que me torciste el brazo. Y yo me puse a llorar. Me puse a llorar desconsoladamente. Fue muy malpítico. Pues ahí me dijiste que... que no exagere. Que no había sido para tanto, que... Te parecía que te habías enojado porque yo lloraba. Pero yo no tenía la culpa. A mí me dolía el brazo. Seguía de vivir una mamá y... Me fuimos al hospital, creo, para ver qué había pasado. Bueno, no sé si... si había motivos reales para que yo llorara así, ¿no? Capaz tenías razón y estaba exagerando. Pero qué severidad, che, ¿eh? Digo, sos la persona más severa que conozco. Capaz por eso yo no quería salir con vos. Bueno, no, capaz era cosa mía, ¿no? Que era chico y era muy miedoso. Muy flojo, ¿no? Sí. Además vos severo, lo que se dice severo, ¿no sos? O sea, sos un poco severo, pero... Bueno, también hay que ser un poco así en la vida, ¿no? Para... ¡Ay, picó! ¡Picó! Ahí está. Esto se traba. A ver. Ahí está, mirá, mirá. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Y ahora qué se hace? Hay que matarlo. Pobre. ¿Y quién? Vos. ¿Yo? No, yo no, yo no, no puedo, no puedo matar a él, no puedo, nunca haría algo así. Pará, pará. ¿Cómo, cómo tendría que hacerlo? No, no puedo. Lo hago yo. No, está bien, está bien, está bien, lo voy a hacer. Lo estás haciendo muy flojo. Muy flojo. Tienes que ser más fuerte, con más seguridad. Más seguridad. ¡Basta! ¡Livántate! Tiene un hijo muy chiquitito. Tiene la fuerza de un torito. Tiene un hijo muy chiquitito. Tiene un hijo muy chiquitito. Gracias. 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 Cuéntalo bien. ¿Qué tú haces aquí? ¿Vas para la casa? Está completo el dinero. Eso, déjalo. Estamos aquí frente al parque, como hablamos. Vale. Vale. Vátele a comer de la casa. Mi amor, mira, yo no me siento bien. En serio. Tú, no sé, te vas por ahí, te vas a comprar un picapollo. Yo, yo de verdad, no me siento bien. Pero, ¿quién te hace pensar que yo tengo cuarto para comprar un picapollo? Mi amor, pero, yo no me siento bien, en serio. O sea, yo me paso el maldito día trabajando y tú no puedes cocinarme agua en esta casa. ¿Cómo que te acabe, mi hijo? Tienes que comprar todo en esta casa. ¿Qué es esa mierda? Mi amor. Esa baña. Tiene dinero. Cogerme toda tu mierda. Tienes que ir a mi casa. Aló. Manita, mira qué es lo que es. Yo... Tienes que quedarme en tu casa hoy. Me botaron de la mía. Wait, no vayas. Tú lo vayas a todos. Mariel, ¿tú sabes que yo estoy trabajando? Háblame después cuando yo vaya para allá. Espérate, espérate. Salto del principio siguiente para realizar. El amor de tu casa. Esa línea walkthrough que me sufre de mi casa. El amor de tu casa, el amor de tu casa. ¿Qué es lo que es? Oye, 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 oye. Espérate. A ti se te ve que necesitas dinero y yo se doy una vuelta heavy, que no te puedes buscar un par de pesos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dime a ver mi amor, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué? Mira, Mariel, ¿en eso que tú estás? ¿Cuánto es la hora? ¿Cuánto es la hora? Dime. Usted está loco, mi hermano. Yo no me voy a contar con usted, usted está equivocado. ¿Cuánto es la hora? ¿Cuánto es la hora? ¿Le dije? Jefe, ¿cuánto es la hora? Póngase a trabajar, que usted se va con el que tenga los cuartos. ¿Cuánto es la hora? ¿Cuánto es la hora? Gracias. ¿Cuánto es la hora? ¡Cuánto es la hora! ¿Cuánto es la hora? ¿Cuánto es la hora? ¿Cuánto es la hora? ¡Suscríbete! 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 ¿De qué? Sí, 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 sí. ¿Quién tú eres? A ti se te ve que necesitas dinero. Yo soy de una vuelta heavy que tú te puedes buscar par de pesos. Saludos. 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 Gracias por ver el video. Con una mención de honor en el año 2019, la directora Victoria Cabrera nos presenta su adaptación del cuento homónimo de Ilma Contreras, Ahora seremos felices. La adaptación es uno de los recursos más importantes para la dramaturgia de los directores de cine, enriqueciendo el cine dominicano con la literatura nacional. Disfrutemos de esta película de una realizadora con sexto sentido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Beso! 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 Ponte a bajar el frente, mejor será. ¡Beso! 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 Gracias. Gracias. Solo pido posada hasta la madrugada. Ábrele, María Anela. Pero... Te dije que le abriera. Como descanso, no podré llegar a lo más alta. ¿Lo más alta? ¿En la hacienda de Don Basilio? Sí. Soy en Nuevo Capatá. Ya lo conozco. Allá tuvo el accidente. María Anela, acompáñanos. ¿Qué pasa, Eusebio? Vicente Pedrea le abrió la puerta a ese hombre. ¡Ay, cuidado! ¿Es un criminal? Si lo es, se lo buscó Vicente por confiado. Yo quiera que la víctima de esto no sea la pobre de María Anela. ¿Por qué duraste tanto? Yo sabía que te iba a venir. ¿Por qué duraste tanto? No. En�нибудь parada a esta campaña de Anela, me lo buscó. Prot Corinthians Don Gloria,!" D Maine, ¿eh? Don Vicente, ¿le mandaron esto a Hacienda? Pase, pase. Póngalo por ahí. Buenos días, Marianela. Buen día, Fico. Pasen buenas. ¿Usted no le encuentra nada raro a Marianela? Estos días ella trabaja cantando y barre que barre frente de su casa, aunque esté yo vinando sin parar de canturrear. Yo creía que la desgracia de su marido le había matado la alegría de vivir. Bueno, Usted, ya. Tal vez no te están lisiados. Tal vez, Vicente. Hágame el favor, María. Pobre Vicente. Tan machote que era. Ya no tiene componte. Tú, el mundo sabe que se me logró pa' siempre. Da gusto ver a Marianela. Fico, deje de sacudirse, que limpia ahora mismo. Pues limpio lo cantando, mujer. Si tuviera unos cuantos años menos, cantaría bajo la lluvia. Como que se le hizo tarde pa' cantar. Marianela, venga acá un momento. Quítate la ropa. Desnúdate, Marianela. Pero, ¿por qué me lo pide? Te dije que te desnudara, ¿eh? No, no, no. Yo lo hago. Vicente, perdóneme. Yo no quise, yo no quería. Marianelita, yo no dormía aquella madrugada cuando te levantaste. Era lo menos que mi amor podía haber hecho por ti. Ahora seremos felices. El terror es parte fundamental de la historia del cine. Y a través de los años es un género consumido por millones de personas en todo el mundo. Así como hacer reír es un ejercicio con grandes retos para una directora. Hacernos temblar de miedo en una estupenda película de horror con monstruos, personajes, no muy normales o seres de otro mundo. Es una verdadera prueba de talento desde el guión y su dirección. Para la directora española María Castillo, su cortometraje Between es un intermedio entre muchas cosas. Que les invito a descubrir en esta historia, selección oficial del 2020. Y antes de ver el corto, les recuerdo que pueden entrar en contacto con FEMUJER. Por favor, accesen a nuestras redes sociales a través de FEMUJER. Y nuestra página web es www.festivalfemujer.com Con Between nos despedimos por esta noche. Y espero sus comentarios sobre esta preciosura. Mañana tendremos otra función a las 10 de la noche por 4RD, televisión de todos. Soy mujer, soy cineasta. Joan Naduvergé, viste de Ana B. Pasión por tu imagen. Ubicado en Bellavista Mall, primer nivel. Subtitulado en Bellavista Mall, primer nivel. Subtitulado en Bellavista Mall, primer nivel. Subtitulado en Bellavista Mall, primer nivel. ¡Ay! 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 Hija, por Dios, ¿te encuentras bien? Mamá, te dije que no vinieras, te lo dejé bien claro. Y por lo que veo, he hecho muy bien en hacerte caso. Estás sorda, Karol. Ya me ha dado 20 veces y el siempre no funciona. Está desconectado. ¿Por qué? ¿A ti te pasa algo, cariño? Que no, que no. Que no quiero que me molesten. No lo tengo superado del todo. Bueno, estoy helada. ¿Tengo que pasar la noche aquí fuera? No. Así que mejor te vas a tu casa. Hija, ya está bien. Me tienes bien preocupada. No pienso moverme de aquí. Hija, qué frío hace aquí. Deberías vivir en la ciudad. Allí estarías más cómoda y cerca de todos. Pero qué desastre. ¿Y estos libros? Son cosas de la editorial, trabajos atrasados... Mamá, tienes que irte. No, antes me tienes que explicar qué te ocurre. ¿Has vuelto a la terapia? Cuando tenga tiempo. En el trabajo me han dicho que llevas varios días sin aparecer. No has visitado al doctor y no contestas a mis llamadas. Tampoco me avisaste para el entierro de Alex. Desde que tu padre se suicidó me he sentido muy sola. He intentado acercarme más a ti, pero parece que me rehúyes. ¿Qué está pasando, Karol? Nada, mamá. Es una mala racha y la quiero superar sola y ya está. ¿Sin medicina, sin médicos, sin amigos? ¿Sin tu madre? Ay, mamá. Sé que he estado muy distante y de verdad que te pido perdón. Ahora me alegra que hayas venido, ¿eh? Yo ya pensaba ir a visitarte ahora que me encuentro un poco mejor. Quédate a cenar, ¿vale? Voy a poner algo para beber, charlamos y te acompaño a casa. ¿Seguro que estás bien? Sí. Ahí vamos. Ya sabes lo importante que era Alex para mí. No, hija, para todos. Alex siempre estará conmigo. Pero estoy mejor. Voy a por tu vino favorito. Vale, pues muchas gracias, porque estoy seca. Me ibas demasiado lejos de la ciudad. No, como si seca. Así me guíe. No, como si seca. Peque de la ciudad de San José. Me ibas. Vamos a de la ciudad. ¡No, vamos a de la ciudad. ¿Carol? ¡Mamá! 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 ¡Era mi padre! ¿Qué? ¿Qué más quieres? ¿Es esto lo que quieres? ¡No! 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 ¡No!